El café colombiano ¿Por qué salía el tema? Simplemente porque cuando uno está con sueño Así como que le falta de energía De repente un buen tintico Creo que le llaman, ¿no? Como que reconforte el alma y a uno lo hace Ya, despierta, despierta, despierta Bienvenidos a otra edición del 30 Te ayuda, hoy día 4 de noviembre Primer día lunes De este penúltimo mes del año Ni cuenta lo vimos como llegamos Las invitadas de hoy día Es Doña Morín Ríos Armstrong Hola, buenas tardes Directora de la Escuela Especial Y Diferencial Sol y Luna Y a su lado Estábamos hablando de café Y ahí van a entender por qué está hablando de café colombiano Con esta señorita Que es Doña Lina Durán Sostenedora del mismo establecimiento ¿Cómo es? De nacionalidad, no sé si colombiana todavía O ya te nacionalizaste, chilena No, todavía colombiana Colombiana O sea, por eso estábamos hablando de café Y me lo pillaron en eso ¿Cómo están señoritas? Qué gusto verlas por acá Muy bien, gracias Gracias también a ti por invitarnos ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bien Bueno, preparador Hacía falta Estructuras del año Ya como esta paradita Porque el año 18 Como que No fue como mucho descanso Yo creo que esta fue como Ya Hacémoslo bien Con calma En familia Sí Un poco de relajo El que pudo se arrancó Para alguna parte Claro Así fue Para la montaña O para la playa O para el campo De fuera Pero el tema Que vamos a conversar hoy día Es otro Que seguramente Ustedes las tienen Bastante preocupadas Cansadas Y desveladas Porque es una tarea Que no se va a resolver Ni hoy día Ni mañana Sino que es de largo plazo Estamos hablando Del establecimiento Que ustedes tienen En San Javier Que ya Tendrá unos 10 años 15 años 16 16 años 16 años En la escuela especial Sol y Luna Escuela especial y diferencial Que atiende niños Desde los 2 Hasta los casi 14 años Con necesidad educativa Es permanente Oye Si Esto yo lo conocí Cuando ya Lleva como 5 años Y era chiquitita Más o menos Estaban como recién Partiendo No sé Unos 15 niños Exactamente Con suerte Si eran 15 O tal vez menos Ah Si Como en el quinto año Si más o menos Por ahí Por ahí Por ahí Te vine a conocer Es lindo el trabajo Que ustedes realizan Porque Se hacen cargo De una realidad Bien complicada Que es Darles educación A chicos Que tienen algún tipo De déficit Que sea físico O mental ¿Cómo nace esto? ¿A quién se le ocurrió? Bueno Un poco la historia De nuestra escuela Esto fue en conjunto Con una chica Que es de profesión Educadora diferencial Ella y yo Estábamos en una conversación A las dos A las dos Nos gustaba O nos gusta O ya hablo más Que todo por mí El trabajo Que se realiza Con personas Con discapacidad Así que todo Empezó realmente De una conversación De nosotras Y fue como que Conversamos Ya Hagamos El sueño Realidad Y de ahí Fue que Empezamos A crear Sol y Luna Entiendo que tú No resides en San Javier O sea que tú Tú llegaste de Colombia A Talca Más o menos Claro O sea Te radicaste en Talca Pero por qué Elige San Javier Para lanzarte Con esta idea Tan particular ¿De alguna manera Influyó la existencia De la escuela Emma Sepúlveda De Lobos Que es la única Escuela de carácter especial La primera En la región del Maule ¿Tuvo algo que ver o no? Sí Mira la verdad Fueron Dos factores En realidad En el momento Que cuando nosotras Estábamos viendo La opción De poder crear Esta escuela La chica Con la que yo comencé Que era mi socia En ese momento Su familia Es San Javierina Ya Entonces efectivamente Yo estaba Recién llegada Era mi segundo año En Chile nada más Entonces era muy poco Lo que yo conocía Y cuando empezamos A conversar Pues ella me hace La propuesta De abrir De que opinaba yo también De poder hacer eso En San Javier Después de eso Claro empezamos a conversar Como el motivo El por qué también ¿Cierto? ¿Por qué San Javier? ¿Por qué no Talca Quizá aquí allá? Y bueno Uno de los motivos era Principalmente Que su familia Es San Javierina Entonces conocía Mucho más La comuna Primero Y segundo Efectivamente Estaba ya La escuela Municipal EMA Sepúlveda Y ellos Estaban recibiendo Los chicos En esa época Era como Desde los Diez años Más o menos Desde los diez años Aproximadamente Ahí en adelante Hasta laboral Entonces nuestro objetivo Era iniciar Todo lo que era La estimulación Temprana Y de ahí Lo que nosotras Hicimos inicialmente Fue abrir Desde estimulación Temprana Hasta los chicos Que eran nueve años En ese momento La nomenclatura De los cursos Era diferente Entonces nosotros Teníamos los chicos Hasta los nueve años Con el fin De que después Pudiesen pasar A la otra escuela Que es la escuela Municipal Muy bien ¿Tú en qué momento Te involucras En esta En esta decisión Afortunada? O sea yo creo Yo tengo un poquito De cierta forma La ex socia De Lina Casi como que La engañó Oye Vamos a hacer O sea porque Porque la lógica Te dice Oye con Una idea De este tipo Tira te entalca Tira te enculicó O sea Donde La necesidad De atención Debe ser mucho mayor Simplemente Por una cuestión De población De población Exacto O sea afortunadamente La sociedad Era San Javier Porque si no Esto hubiese estado En Talca yo creo Claro Probablemente No lo sabemos Pero tú ¿En qué momento Te involucras En esto? Yo estoy acá Hace 10 años Hace 10 años Yo Lina la conocí En otras circunstancias Laborales También en Talca Y se generó La posibilidad De poder estar acá En San Javier Y llegué hace 10 años A hacerme cargo De la dirección Del colegio Ya A trabajar acá Con los chicos A trabajar con las familias Y a poder ejercer Un plan de acompañamiento En todas las áreas Del desarrollo De todos los estudiantes Así que Trabajando fuertemente Bueno A poquititos Empezamos a armar Todo un cuento Ahí más De planes Y programas Según la nomenclatura Según las disposiciones Del ministerio Y a poco Empezamos ahí A crecer Si bien es cierto Cuando llegó Lina Cuando partió esto Claro Eran 8 o 10 estudiantes Ahora tenemos Una matrícula Ya de 49 Por lo tanto Cada vez Necesitamos abrir Un poco más Necesitamos crecer Porque tenemos Una lista de espera De estudiantes Que quieren ingresar Y no podemos dar cobertura Oye Ese es el tema En cuestión Que está en este momento A tope 50 Me parece O cerca de unos 50 Tenemos una matrícula De 51 estudiantes 51 En este momento Si hay 49 Pero nuestra cobertura Son 51 Ya y No hay por donde estirar No 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 tenemos como De hecho tenemos un grupo Que se va de egreso Porque no podemos Darle continuidad a ellos Ya Con harta pena Son 13 chicos Que se van ¿Qué edad tienen? Ellos tienen entre 13 Y 14 años Y egresan De la escuela Y lamentablemente No podemos darle cobertura A su educación Así que Por eso mismo Nos urge poder nosotros Como comunidad Avanzar Y hacer esta campaña De recursos Para poder Tener la construcción De nuestra nueva escuela Oye Ha sido muy bien Difícil el camino de ustedes Recuerdo algunas publicaciones Hace algún tiempo Donde Particularmente Tulina Lo hacía muy abiertamente Pedías Inclusión Y pedías A las autoridades comunales O sea Porque ustedes No los invitaban A los desfiles Los dejaban Un poco marginados Bueno Si digamos Las cosas Como son Pero sin embargo Ese reclamo Surtió efecto Veo con mucha alegría Que a ustedes Se les considera En casi todos los eventos Ya no son La escuelita Que está perdida Ya Ya son parte Del sistema Bueno Somos invisibles No son invisibles Es un tema Que vamos a abordar A propósito Segundo Y no se sabe Efectivamente En el momento Segundo En la medida Ya que esto En la parte Como terapéutica La teletón Les brinda Todo lo que son Las terapias Obviamente Todo lo necesario Para ellos Pero estos son Como bloques Que ellos van haciendo Entonces Siempre se necesita Darle una continuidad A todo Tanto la parte Terapéutica Como la parte Pedagógica Y ahí fue Donde ya Nosotras Llegamos Y pudimos Brindar esto A los niños Y niñas De San Javier Y la comuna Borín ¿Qué pasa Si ¿Qué pasaría Si ustedes No existieran? O sea A pesar que Me imagino Que Tal vez Las necesidades Reales No sé Si solamente La comuna Se están Trayendo gente De afuera Ya Demuestra Que son reales O sea Si ustedes Ya no tienen Cupo ¿Qué pasaría Con esos niños? Porque ustedes Trabajan Con niños Pequeños Mencionaron Una de las dos Mencionó recién Que La escuela especial En aquel entonces Acogía de Diez o doce años Para arriba Ahora no Ahora de nueve Ahora de tercero En aquel entonces Sí En aquel entonces Claro Nosotros Bueno ¿Qué pasaría? A ver Y aclaramos Perdón Perdón Alcaremos otra cosa Ustedes no son Aficionadas en este cuento Tú eres educadora Diferencial ¿Cierto? Tú eres Fonoaudióloga Con especialización Justamente Con personas Con dificultades Con trastornos Siempre he trabajado Con personas Con años Neuro A parte de ustedes El equipo de trabajo Me imagino Que Hay psicólogos Que no hay gente Que iría pasando Por la calle No Todas las personas Que están con nosotros Son todos profesionales Claro Formación además En trabajar Con personas Que tienen la condición De discapacidad Que tienen la condición De discapacidad Con trastornos motores Con diferentes síndromes Son todas las personas Que son idóneas En realidad Para ejercer el cargo En nuestro colegio Ya pues entonces Murino O sea Quería hacer ese alcance En concreto Te digo Quería hacer ese alcance Para dejar bien claro Que no estamos hablando Con alguien Y de repente Se le ocurrió Poner a una escuela Porque se le ocurrió Poner a una escuela O sea Hay gente Que sabe De lo que está hablando Por eso reitero La pregunta Y ahora Bien claro ¿Qué pasaría Con esos niños Si ustedes No estuviesen? ¿Qué pasaría Estos chicos Que harían Bueno Tendrían que distribuirse En otros colegios Pero claramente Si están con nosotros Es porque nuestro colegio Es el más idóneo Para entregarles A ellos todas las herramientas Para poder desarrollarse Hay muchos chicos Que están acá Que vienen derivados De educación regular En donde los proyectos De integración No han podido Claro No han podido entregar Las herramientas Que ellos requieren Entonces nos derivan Nos llaman Nos consultan Vemos el tema de los cubos Y ingresan a nuestro colegio Luego después De una evaluación multidisciplinar Porque eso también Es súper importante En nuestro colegio No es que lleguen Ingreses cualquier estudiante Nosotros los evaluamos Para ver las competencias Que ellos tienen Y si realmente necesitan De nuestro apoyo Y si no lo requieren Nosotros tratamos De hacer la ejecución Para entregar Una red de apoyo Y que ellos se puedan ir A un colegio De educación regular Pertinente Pero en realidad Viendo la pregunta Que harían lamentablemente Sin cobertura vocacional Porque en San Javier No hay otro colegio Que reciba Estos pequeños De tan chiquititos De los dos años En adelante Lina ¿Cuánto cuesta A los papás A los apoderados Mensualmente Tener un común En tu colegio? Absolutamente nada La escuela Es 100% gratuita Siempre Lleva 16 años Funcionando en San Javier 16 años Donde Ningún padre Paga absolutamente nada También tienen El beneficio Del uso del transporte Que tampoco Se cancela Absolutamente nada Estos son proyectos Donde yo he postulado Y bueno Gracias a Dios Me dio bien Y logré obtener El proyecto de transporte Ya tengo dos furgones Y son los que trasladan A los chicos Y chicas Ya Aglarado todo esto Porque de repente Pueden haber muchas nebulosas En torno a lo que es Una escuela especial Que tú dices Es particular Por lo tanto Cobro O sea Particular subvencionado Claro Pero tú piensas Bueno Esta cuestión es cara Hay que pagar Hay partículas subvencionadas Que tú pagas igual Sí, sí Es verdad Que hay unos colegios Que se cobren Sí, sí Acá no Entonces yo quería Dejar todo eso claro Y la otra pregunta es ¿Tienen una percepción Al menos De cuántos niños En este momento Requieren De la atención De ustedes Porque Perdón Lo que estoy diciendo Pero ustedes Por lo que estoy viendo Se especializan En los casos Más complicados No los que están No los leves Leves no No, o sea Caso complejo Complejo Ustedes dicen Venga para acá Sí, señor ¿Cuántos niños En este momento Necesitan entrar A Sol y Luna Morir? A ver De acuerdo a los niveles Tenemos lista de espera En el nivel medio menor Hay cinco estudiantes Que quieren ingresar En medio mayor Tenemos ocho En prekinder Tenemos cinco En kinder Tenemos diez En la parte pre básica Y en primero básico Tenemos Alrededor de ocho Nueve estudiantes Que también quieren ingresar Pero ya no le podemos dar cobertura Porque ya tenemos los cupos completos Estamos hablando Como de treinta o cuarenta Estamos hablando Más o menos De unos treinta o cuarenta Y también Para complementar Un poco Lo que se está diciendo Morín Por ejemplo Los chicos Que salen ahora De egreso Que este es nuestro Segundo egreso Grande Que son estudiantes Que han iniciado Su etapa escolar Con nosotros Desde los dos años Hace Dos años ya ¿Cierto? Hace dos años También egresamos Un grupo importante Que también inició Con nosotros Desde sus dos años Entonces ¿Qué pasa? ¿A qué voy con esto? Que estos grupos Sus familias También quieren Y desean O deseaban Haber seguido La continuidad De estudio A sus hijos Con nosotras Ya que efectivamente Van viendo Todos los avances Que ellos tienen Y quería hacer Una pequeña acotación Con algo que tú mencionabas Antes al respecto Del equipo Morinte menciona Que nosotros Tenemos un equipo Multidisciplinario Efectivamente No es cualquier persona Que va pasando Por ahí Así de chévere ¿Cierto? Efectivamente Todo esto pasa Por un proceso Así como los estudiantes Para poder ingresar Tienen un proceso El equipo también Porque efectivamente Yanko El trabajar Con seres humanos No es fácil Independientemente Que tengan O que no tengan Algún tipo de condición Diferente O en situación De discapacidad El trabajar Con seres humanos Es bastante complejo También ¿Cierto? Y nosotros Trabajamos con chicos Bastante pequeños Y efectivamente Como tú lo mencionabas Ahora Nosotros siempre vamos Es como No vamos de lo leve Sino vamos más bien De lo moderado Severo Profundo Etcétera Entonces El equipo Que pasa Que está en la escuela Son profesionales Que idóneas Con mucho amor Y mucha vocación También Por lo que ellas hacen Son personas Que realmente Les gusta Primero que todo Su carrera Que eso es primordial Para uno Poderse Para poder uno Tener un buen desarrollo Como profesional ¿Cierto? Que a uno le guste Su carrera Y segundo que todo Ellas también Tienen un amor Verdadero Por las personas Por las personas Con las que nosotros Trabajamos Que son personas Que nos presentan Algún tipo de discapacidad Y esto Hace que Los objetivos Los podamos lograr Chicas Todo este preámbulo Tiene una razón de ser Que es Una campaña económica Que se levantó Hace un par de meses No Hace como Tres semanas Más o menos Tres semanas Tres semanas Ya En este momento Hay aproximadamente 40 chicos Que no pueden ser atendidos Claro Que Sus posibilidades De progreso Están terriblemente limitadas Porque no existe Otra institución Que se haga cargo De ellos Y afortunadamente Esa institución Se llama Sol y Luna Y está acá En San Javier Sueño que parte En una conversa De amigas Termina en San Javier Cardín Chiquitito Digo ¿Cuál es Chiquitita? Y Hoy día 51 cupos Y ya se quedaron Chicos Sí Exacto Y como la señorita Es Pariente cercana A Don Quijote De La Mancha No hay nada mejor Que Embarcarse En otra aventura Pero por supuesto Tu aventura Ya partió hace como Dos años Creo que me contaste Cuando compraste el terreno Ya partió hace como Unos tres años Aproximadamente Claro Es una aventura Que Realmente no la tengo Solo yo La tiene Ella la tiene el equipo La tienen los papás La tienen los niños Toda la comunidad Toda la comunidad De verdad De Sol y Luna Son los que Ayudaron a impulsar Este nuevo proyecto Que es nuestra Futura construcción Que ya Lo comenzamos Hace como Aproximadamente Tres años Donde logramos Obtener Donde logramos Tener Comprar El terreno Posterior a eso Ya logramos Tener el diseño Tenemos nuestra propia Arquitecta Donde hemos estado Haciendo todo el trabajo Como el preámbulo Para posterior Poder llegar A la construcción Y ya tenemos Todo lo anterior Para dar el paso A la construcción Así que ahora ¿Cuánto necesitas? Lo que nosotros Estamos necesitando Aproximadamente Son unos 500 millones Ya La idea Casi un palo verde Casi Casi Son como 800 mil dólares Más o menos Por ahí Por ahí Casi un millón de dólares Más o menos Entonces Nosotras Dígame Te digo que Uno se asusta de repente Por un compromiso De 50 De 100 mil pesos Y esta chica Casi un millón de dólares ¿Quién está logrando? O sea Si bien es cierto No es fácil Pero bueno Tampoco va a ser Un motivo Para Para que nosotras No continuemos adelante Y ser perseverantes También O sea Yanko Yo te digo algo La verdad Así como muy Personal Si no soy una chica Perseverante Soliluna Tampoco llevaría 16 años Si bien es cierto Soliluna No es que sea Soliluna Porque es Zamorín Que es una persona Muy importante En Soliluna Y en conjunto Nosotras dos Tenemos todo un grupo También Pero uno tiene que ser Perseverante Y cuando Morín Llegó a Soliluna Enganchamos súper bien Porque primero Es una persona Que tiene Un alto nivel De experiencia En el trabajo Con personas con discapacidad Entonces nos complementamos Muy bien Ella y yo Y somos mujeres Muy activas Muy perseverantes Vamos que se puede Positivas Entonces Eso Hace que Los proyectos Y el trabajo Realmente Tenga Un buen futuro Oye Aquí yo lo que veo Es que No es En definitiva No es solamente El proyecto de Lina No Porque me di cuenta Que los papás También están Ese proyecto Perdónen Creo que no es de ustedes Ya lo perdieron hace rato Nosotros somos la cara visible Exactamente Pero la verdad Que es un proyecto De la comunidad Soliluna De familias Que incluso Ya se fueron De la escuela Que también nos están apoyando Nos están preguntando En qué poder colaborar Estamos vendiendo rifas Estamos haciendo una campaña Estamos trabajando Con una cena solidaria O sea Ahora viene una colecta Hay muchas cosas Que estamos haciendo Y todas las familias Que forman parte Hoy en día De la comunidad Más las que ya se han ido Por esta falta De continuidad De sus hijos Nos apoyan Y nos están preguntando De qué manera Poder aportar Entonces es algo Muy bonito A propósito de eso Tú sabes que soy Un pájaro de mi bola Pero habíamos conversado Justamente Creo que lo que viene ahora Es la cena solidaria La rifa La rifa La rifa que viene ahorita Bueno empezamos con la campaña Que es Donar Lo que Tú puedas Lo que tú quieras Ya Hay una cuenta corriente Que es del Banco Chile Banco Chile Cuenta corriente Número 21 62 30 63 Guión 02 Sol y Luna Permiso Por supuesto Cuenta número Banco de Chile 21 62 30 63 Guión 02 Ya Esto tiene un root Que es de empresa 65 millones 127 mil 362 Guión 5 O sea Es Sol y Luna Sí señor Es Sol y Luna Me encanta Cuando se le sale Lo que refiero Sí señor Y después de eso El próximo viernes 15 de noviembre Tenemos La rifa Que es una rifa online Esta rifa es organizada Por todos los padres Y madres de nuestra escuela Este 15 de noviembre 15 de noviembre O sea en 11 días más Claro La próxima semana Finalizando Ahí viene la rifa La rifa Oye ¿Dónde se obtienen Adicciones? La rifa La rifa se puede obtener Directamente en la escuela O también pueden conversar Con algún padre o madre De la escuela O por las redes sociales O por las redes sociales También ¿Sol y Luna Tiene redes sociales? Oye Pregunto La ignorancia No me pegas Facebook, Instagram Tenemos página web Tenemos todas las redes Ya Lo interesante Entonces se puede meter A las páginas sociales De Sol y Luna De Sol y Luna Esa Como dice la morina Esa la página web Que es Triple W Escuela Especial Diferencial Sol y Luna Punto com Ya Ah Punto com Punto com Sí Sí señor Ajá Porque es que todo eso Lo vamos haciendo En conjunto también Con mi familia Mi hermano igual También me va ayudando Un poco con todo El tema de la De la publicidad Y esas cosas Y esa Tenemos el Instagram Que es Arroba Sol y Luna Y también tenemos El Facebook Que es Escuela Especial Sol y Luna Ya Día 15 de noviembre Entonces 15 de noviembre Es la La rifa La rifa A las 7 De las 7 A las 19 horas 19 horas Ya ¿Todavía hay números disponibles? Sí, por supuesto Todos los números disponibles ¿Valor de la adhesión? Mil pesos Mil pesos Ya amigos La invitación entonces Me están avisando Que se nos acabó el tiempo ¿Viste? ¿Y la cena? Ah ¿Y la cena? No, es que para la cena Vení a hacer Ah, perdón ¿Cuándo la cena? El 30 de noviembre Sábado 30 de noviembre No, no Es una broma ¿Hasta cuándo El plazo Para irse para la cena? Ah, no Todavía Como hasta la La semanita Antes de que sea 30 Ya Compromiso chicas Ustedes mismas Me dicen 25 Me dicen Oye Hay que proporcionar la cena Ni un poco Me avisan Si no se me va a olvidar Ya Pero ahora lo puntual Es Hay que juntar 800 millones de pesos 500 Ay, perdón 500 millones de pesos Para comenzar la construcción De un nuevo establecimiento Hay más de 30 niños Que en este momento Requieren De la ayuda De la educación Que le pueden entregar Sol y Luna San Javier tiene una suerte De tener justamente Este establecimiento Que no lo han encontrado En otras partes de la región No por nada Incluso Consideren que La primera escuela especial Es la EMA Sepúlveda De Lobos Y está acá en San Javier O sea Aquí hay una cultura Bien diferente Tal vez al resto Al resto De la región Porque Estos establecimientos Han ido marcando Una diferencia Y es muy importante Hoy día estamos En el día De la visibilización Visibilización Justamente De las personas Con algún tipo De deficiencia Intelectual O física Que no es menor Y está Este establecimiento Que está haciendo Un aporte Interesantísimo En esto Dina Yanko Yanko Dina Morín Yanko Llega Gracias Por estar acá Gracias Muchos éxitos Recuerden Está la posibilidad Justamente De aportar A este lindo proyecto Que ya no sé a ustedes Se les arrancó De las manos Hace mucho Pero mejor Mejor que ya No es solo de nosotras Sino ya Es un grupo Bastante grande Que estamos En la lucha Quedamos en un acuerdo Entonces Que cuando falte Un par de semanas Una semana antes Van a volver acá Para hablar De la cena En apoyo A la construcción De el nuevo Sol y Llega Chicas Yanko Muchísimas gracias De verdad Gracias por darnos Y por darnos La oportunidad De estar acá En este momento Y poder también Dar a conocer Un poco más Lo que es Sol y Luna Y bueno Todas las actividades Que hacemos Que en realidad Es un tema Más en beneficio Para la comunidad Como lo dices tú La escuela Ya no es un tema De nosotras Sino es de todos Así que Muchísimas gracias Lina Durán Sostenedora De Sol y Luna Morín Ríos Es directora Del establecimiento Que nos han acompañado Gentilmente Contándonos Un poquito De esta aventura De esta quejotada Que esta comunidad Está realizando Que esperamos Se convierta En una realidad Muy pero muy pronto Con los beneficios No solamente De los 51 niños Que ya están matriculados Sino que Los más de 30 Que necesitan un cubo Y que hoy día No lo pueden tener Porque físicamente No hay espacio Vamos a hacer un breve Harto Retornamos de inmediato Con más El 30 Te ayuda